¿Quieres estos botones? Bien, presta atención. Hay que cumplir con ciertas condiciones. Es que es lo básico, desaprenda. Si quieres estos botones, tienes la responsabilidad de jugar irresponsable. ¿Quieres esto como tienes? Entonces, ¿qué es basado? En tu presente. Y crea tu futuro. ¿Quieres estos botones? Debes aprender de cada dedo. Si vos querés esta chupera, podrás acceder a que se accederá. En la que te domináis, con tu límite. ¿Cuál es el juego? Si quieres estas botas, llévalas a lo desconocido. Mostrarles lo imposible. Siempre. Si quieres estos botones, dejálas ahora, porque tienes que correr el juego. Si quieres estos botones, déjame a la gente lo que quieren. Y más. Conviértete en su salvador. Si quieres estos botones, deberás ser un creador. Controversión. Cohería. Madreza. Los perros. La historia. Silencio. Así es como nosotros jugamos al fútbol. Y estos botones son solo para los creadores. Si todavía lo querés, es simple. Aceptá estas condiciones. Take the deal. Dare to create.